Acá, acá Estoy escuchando en puerta, boludo ¡Ay, me dejo afuera, hijo de puta! ¡Sos un tron de mierda! No tires, Carly, ¿no? ¡Vame la verga! Es que este no encuentras de esconderme No me gusta Adivina, ¿dónde está? ¡Ay! No, mirá para adelante, marrón En el video hoy hice un compilado de los mejores momentos De las partidas que jugamos ayer sábado Por la noche con todos los suscriptores en stream Espero que les guste, recuerden dejar un like, suscribirse, compartir a un amigo Que ya saben que con gran aportes de la gente que en mi video No está suscrita y me ayuda a hacer una locura Uy, esto me gusta No nos matemos, vamos a jugar bien Sí, sí, vamos a jugar bien ¡Ay! Me caí, ya soy un terrible pete Yo de acá no me muevo Uy Uy No, se caen todos en una pedazo No ¡Qué onda pelado, qué onda pelado! Llegué, vamos Vamos ¡Toma! ¡No! ¡Ay! 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 No, no volvió el venipito ¡Ay! Estoy pasando de re mal Te cago en pedazo, Nico Dale, abuelito, vamos, abuelo Uy, te estoy zarpando este mal, tío ¡Nah! ¡Ah, vamos! ¡No! Decimos que hay chaipón ¡Ay, bien! ¿Y por qué no...? Parece que llega, bro ¿Por qué no llega? ¿Y por qué no llega? Parece que llega, pero no llega Claro, es una cosa de locos Parece que llega, pero no llega Parece que voy a llegar a fin de mes, pero no llega Claro, amigo, pero este está más lejos que aquel, me parece Voy a ir por aquel, chaval ¡Eh, Lola, Chivas, no clip! No vale, boludo No vale Chivas, no clip ese, boludo ¿Cómo murió alguien? ¿Qué puede empezar a jugar, vos? No sé Yo le tiré sin querer a quien me apareció acá al lado Alta musiquita, boludo Si No, está, amigo No, está 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 No, boludo Me caigo en ti Tienes que ir por el piso Si la música, vos no te dejaste ni idea Oh, yo leo Green zone, ¿qué es? ¿Qué significa? Green zone, zona verde, qué sé yo Sí, pero ¿qué significa en el...? No escucho nada por la música, amigo ¿Entra, Leo? ¿Entra? No, no tienen cal No, no No, pero yo calé lo que escuché yo Ah, la zona depende de dónde camine, boludo Ah, mal, boludo Sí, güey Sí, tiene todos los colores ahí amarillos y... ¿Dónde está escondido? No sabía lo color Leo está en la plaza Amigo Ey, se re buggeó Next level, bro No, no, no De a... No, no, estuvo junto No O no Ah, llame, ¿tú querías esconder yo? Sí Sí, pero tranqui, igual están entrando Están entrando igual Exploren el mapa por mientras Me faltan tres segundos ¿Qué el mapa, hijo de...? Pero explorá, no, te voy a matar Explorá, no, nos quedamos por acá nosotros ¿Gate me va a esconder? King, King, te está buscando que te mate, King Ajá Has churado Por chistoso Yo sé que estos lugares están llenos de tipo Cuartos secretos y... Jame la verga Es que te lo encuentro antes de esconderme No me gusta Ah, giro Me cagueto Igual somos muchos dos, ¿no? ¿Qué, qué, qué? No, no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, 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 no... Lo escuché, lo escuché. ¿Dónde, dónde? Acá, vení. Vení, vení. Acá, acá. Estoy escuchando en puerta, boludo. ¡Ay, me dejó afuera, hijo de puta, Evan! ¡Sos un troll de mierda! Acá tengo uno. ¡Salí de acá! Está veo, está veo. ¡No, bota al otro! ¡Sos un troll de mierda, hijo de puta! ¡Qué rico nene! ¡Qué rico nene! ¡Tengo miedo! ¡Ay, me cague todo! ¡No, no, 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 no! ¡No tires, Carly, vos! Pero le estoy pasando horrible. Yo no sirvo para este tipo de jueguitos así. ¡Ay, no! Chicos, nos quedan cuatro minutos, boludo. ¿No encontramos estos hijos de puta? ¡Ay, lo vieron, boludo! ¡No lo vi, amigo! ¡Acuché ya el aire! ¡Acuché ya el aire y le pegué! ¡Por eso lo vi nomás! Boludo, no sé quién le pasó. Creo que fue Emma que le pasó y no lo vio. ¡Es que Emma, mirá! ¡Ema, acá estaba, mirá! ¿Estás viendo mi cámara? Sí. ¿Será que tiene escondites? ¡Ah, qué tal! ¡Es más, gordo pu**o! ¡Vámonos a ver! ¡Bueno, quiénes se cambian ahora! ¡Hay muchos escondites, eh! ¡Hay muchos escondites! ¡Ay, si sale el cacho! ¡Uy, cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¿Por qué están tan fuertes los volúmenes de este coso, boludo? ¡Boludo! ¡Ay, está escondite! Está lleno escondite de recopado. ¡Subí acá, boludo! Sí, sí, sí. Dale, dale. Dale, dale. Para ahí. ¡Adivina! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡No! ¡Mirá para adelante! ¡Para adelante y para abajo! ¿Vos te estabas escondiendo? Sí, escondí. ¡Ay, no, no, no! ¡Cómo cuento! ¡No! Te escucho cerca, Twiz. Estoy acá en la casa, boludo. ¡Ah, pero bueno! ¡Te escucho cerca! Debe ser un acertijo. Dale, porfa. Estamos tan alto que no nos pueden ver. ¡Ah, es bueno, eh! ¡Hombre bien! ¡Hombre bien! ¡Ah radios! ¡icaldios! Toma por aquí Pantando por aquí ¡Pantando por aquí! ¡Pantando por aquí! ¡NOOOOO! ¿Qué es lo que? No, no. No, no.